Hola, soy Gabriela Carrera, una abogada del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Projuárez, y somos una de las organizaciones que acompaña a las familias de los estudiantes desaparecidos que estudiaban en la normal rural de Ayotzinapa. El saldo de lo ocurrido a cada noche y madrugada es brutal. 43 jóvenes estudiantes desaparecidos, 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo al joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente con claras muestras de tortura. Al menos 40 personas lesionadas más, uno de los estudiantes permanece en coma y cerca de 700 víctimas indirectas de los hechos. Esto sucedió aquí, en Iguala Guerrero. La desaparición forzada de los estudiantes representa uno de los más emblemáticos episodios de violaciones a derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. Las graves violaciones a derechos humanos se desencadenaron cuando un grupo de estudiantes de la escuela normal acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, con la finalidad de tomar autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 12 de octubre. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria. Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con esos autobuses. Hoy se sabe que por acción o omisión todos los niveles de seguridad estuvieron implicados, incluidos la Policía Federal y también los militares. Debido a la presión de las familias y de la sociedad civil nacional e internacional, el Estado aceptó desde finales de 2014 la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. El grupo desmontó la supuesta verdad histórica de la PGR, que daba a los estudiantes por muertos e incinerados en el basurero de Cocula, con base en estudios científicos y evidencia, y aportó importantes elementos para acercarse a la verdad. Sin embargo, a casi tres años de los hechos, sus recomendaciones no han sido implementadas a cabalidad. Y la PGR no ha logrado ni siquiera esclarecer, basado en evidencia científica, lo ocurrido esa noche del 26 de septiembre ni de la madrugada del 27. Tampoco el destino de los jóvenes, mucho menos a los responsables. Los investigadores internacionales han dicho que muchos de los detenidos han señalado que fueron víctimas de detenciones arbitrarias y también de tortura. El caso Ayotzinapa demuestra lo importante que es una fiscalía que sirva para que haya investigaciones independientes y que los casos y las víctimas no sigan siendo un cúmulo de la impunidad en este México adolorido. Desde el Centro Pro les invitamos a exigir una fiscalía que sirva. Las familias tienen derecho a saber qué es lo que pasó con sus hijos. Las familias tienen derecho a saber quiénes están detrás de estos hechos y la sociedad necesita conocer para exigir que estos hechos no se vuelvan a repetir.